Comenzó a regir la medida del toque de queda para menores de edad en Malambo Atlántico. Las autoridades locales acaban de adoptar nuevas medidas con el fin de garantizar la seguridad durante las fiestas patronales de este fin de semana. Argemiro Peón, ¿cuál es la nueva medida? Cata, mire, queda prohibido el parrillero en moto en varios sectores de aquí del municipio de Malambo, sea hombre o mujer, así lo ha decretado la alcaldía de esta población. Recordemos que se han presentado problemas de orden público en los últimos días y que este fin de semana arrancan las fiestas patronales, así lo ha dicho el alcalde Efraín Bello. Esta medida también se implementó en el marco de estas festividades precisamente para darles la herramienta a la fuerza pública de controlar la situación que sabemos siempre se avecina en esta época de fiesta. Por eso esta prohibición va desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, la prohibición del parrillero hombre o mujer en la circulación de diferentes sectores del municipio de Malambo. Bueno y el toque de queda para menores de edad, nos dicen que fue un éxito, anoche no hubo problemas aquí en el municipio de Malambo, lo que se venía presentando con el tema de las bolas de candela, con los enfrentamientos entre jóvenes y policía, no ocurrió anoche gracias al toque de queda. Pero también gracias a una actividad que realizaron las autoridades aquí en la plaza central donde nos encontramos, intercambiaron las bolas de candelas por balones de fútbol y baloncesto con estos muchachos, así pues para evitar problemas, para evitar quemaduras, riñas. Aquí nos encontramos con el secretario de gobierno de Malambo, César Cárcamo. Bueno, van a seguir entregándoles balones a estos muchachos para que dejen ya a un lado la bola de candela, ¿no? Sí, efectivamente, gracias al resultado positivo y la aceptación que tuvo por parte de los jóvenes que practican esto, vamos a seguir implementando esta estrategia durante todas las festividades de las fiestas patronales. Las festividades que se inician desde hoy hasta el próximo lunes es de María Magdalena, las fiestas patronales de aquí del municipio de Malambo y nosotros estaremos muy pendientes de todas las medidas que se han implementado para garantizar la seguridad de los nativos y de todos los visitantes. En la plaza central de Malambo Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol.